Buen, buenas noches, y hola amigo de Facebook, y quiero indicar de esto, mira aquí está la tecla, y aquí pueden tocar en la negro, y tocar la blanca, aquí, la, li, fa, sol, si, por lo último, aquí pueden tocar esas canciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias!